Yo quiero ser el dueño eterno de tus noches y tus sueños Yo quiero ser confesionario donde digas tus pecados Yo quiero ser la fe perdida que otro amor te haya robado Yo quiero ser amanecer en tus insomnios Yo quiero ser el crucifico del rosario donde rezo Yo quiero ser quien te acompañe para siempre tu destino Yo quiero ser tu gran amor hasta el final de tu camino Pero déjame ser el uno hermano que visionas en la vida Yo quiero ser el más feliz si me quieres vida mía Yo quiero ser quien te acompaña para siempre tu destino Yo quiero ser quien te acompaña para siempre tu destino Tu gran amor hasta el final de tu camino Pero déjame ser el uno hermano que visionas en la vida Yo quiero ser el más feliz si tú me quieres vida mía Yo quiero ser el otro hermano...